El Servicio Departamental de Gestión Social en Oruro realiza la implementación de políticas y estrategias que ayuden a mejorar los procesos de adopción de menores en el departamento, esto para beneficiar a las niñas y niños que se encuentran en los diferentes albergues del departamento. Lo que estamos avanzando en cuanto a los procesos de adopción es que como instancia de CDG tenemos, bajo el protocolo realizado por el Ministerio de Justicia, tenemos rutas específicas a cumplir tanto la instancia de la instancia de CDG como la Defensoría. Como instancia de CDG tenemos en la actualidad alrededor de 18 padres que ya han cumplido con el certificado de idoneidad, pero no tenemos a la fecha ni un listado de niños que podamos asignar el proceso de adopción, pero imaginamos que la Defensoría ya en estos días nos va a remitir a algunos niños. Hasta la fecha el Servicio Departamental de Gestión Social atiende ocho procesos de adopción, cifra que incrementa año tras año para el beneficio de los menores de edad.